Siendo una nueva experiencia, contento. Ahora estamos desde otro lado, disfrutando, no tanto por la competitividad, sino para sumar para el club y pasarla bien. Estamos en una nueva etapa. Sí, seguimos dando lo mejor que se puede, pero disfrutando. No tanto en querer ganar, sino en pasarla bien. La compañera de 10 me bancan siempre, la chica me soporta porque a veces quiero ganar y a veces no. Entonces cada día tengo un diferente humor y ella me banca, me banca en todo.